A la cárcel fue enviado Andrés Mauricio Aguirre Angulo por el delito de feminicidio agravado. Según informó la Fiscalía General de la Nación, el sujeto sería el responsable de asesinar a puñaladas a su expareja sentimental, identificada como Lina María Jaramillo, de 23 años de edad en el corregimiento de Villagorgona. El ente investigador resaltó que horas después de atacar a la víctima en plena vía pública el pasado 8 de julio, el hombre se entregó a las autoridades. Hasta el momento se pudo establecer que la víctima era madre de una menor de 3 años de edad y constantemente era víctima de violencia por parte del sujeto, quien por motivos pasionales habría decidido acabar con su vida provocándole heridas en el rostro, tórax, espalda, abdomen y cabeza. Aunque la mujer fue trasladada a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las mismas. Las autoridades indicaron que Aguirre Angulo no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez lo declaró culpable del delito en mención y le impuso la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.